Bueno mi gente, hoy dominguito, bien caliente, bien caliente. Hoy tenemos día de tacada, tacada aquí con Lenin, mira conmigo. Vino una vecinita que no hizo la carne, está por allá por el patio, pero decidimos dejarlo todo acá adentro porque el calor está caro. Y mira, con este amiguito que está acá arriba, que se llama el aire acondicionado inverter, esto es una delicia, salimos y entramos al oasis, entramos a comer al oasis y salimos al calor del patio. Así que mira, salud por la tacada, gracias Magali por la carne y Marisa, salud.